...impresa. En la misma masa vamos a hacer impresiones con hojitas de pe de gil en un ratito. No hace falta la impresora para esto y menos una imprenta. Solo hace falta incorporar estas hojitas en el momento justo de la masa. ¿Arrancamos? Permiso, quédese ahí. Después vamos a dar a comida por acá, porque son muy ricos, tienen calabaza, tienen mozzarella. Muy simple, una mantequita. Fácil, fácil. Arranquemos con la masa. ¡Vamos! 500 gramos de harina 4-0. 500 gramos de harina 4-0. ¿Y si digo? ¡Eh, loco! Me quiero que entre rápido. ¡No! Acá estamos. Perdón, ¿cómo te acuerdas? Disculpenme. Pasta impresa. Pasta impresa. La verdad es que es una delicadeza y es realmente formidable cómo queda. Es lindo hacerlo. Es lindo hacerlo de tanto en tanto, date este gusto y dale el gusto a los comensales que participan de tu mezcla. Ajá. Entonces, si decimos, vamos a tomar un pequeño examen, ¿eh? 500 gramos de harina 4-0. ¿A qué equivalen cantidad de huevos? ¿Cuántos huevos va a necesitar esta masa? A ver, acá, por acá. A ver, acá, nosotros. Usted no, que esté cocinera. Por favor, le pido. Usted no, calabrese. Por favor, lo prende usted todo esto. Pato, pato. Hasta de cámara. A ver, muchachos, ¿cuántos? Vos, del otro lado. Cinco, muy bien. Bien, por cada 100 gramos de harina, un huevo. Tengo 500 gramos. Escuché 8 huevos por ahí, ¿eh? Y porque hay algunos que se equivocaron, no los quiero deschavar. Hacés un huequito, 5 huevos adentro. Esto es como para que vos te quedes, esto es una regla memotécnica. Vos vas a, la próxima clase de masa, vas a decir, el antiojito es un lío bárbaro para explicar esto. No, pero te quedó fijo y de por vida. Exactamente. Buscando a Memo. Buscando a Memo. Entonces, 505 huevos. A esto le ponemos piquita de sal, no mucho, ¿eh? Sí, señor. Piquita de sal y un chorrín de aceite, en este caso de oliva, que le va a dar cierta elasticidad. Chorrín, ¿eh? Mi piacho. Eso es todo. Ahora, agarrás y empezás. Yo siempre empiezo batiendo los huevitos así, un poquito. Sí, porque como que le da... Rompálo un poquitín. A mí me encanta hacer eso, ¿eh? A mí me encanta hacer eso, ¿eh? Sí, lo haces seguido. Prefiero hacer, entrarle con el tenedor. Ya con el tenedor, ¿viste? Porque acá le da un poquito de cosita a meter los deditos. Empezás a mezclar de a poco toda la harina. A lo sumo te va a pedir gotita de agua. Gotita, ¿eh? Gotita, mínimo. Porque las harinas a veces absorben más, absorben menos. Porque lógicamente, como es una pasta al huevo, el huevo también tiene agua. Gran cantidad de agua en la clara, ¿eh? Gran cantidad. La clara, exactamente. Entonces, ¿viste? Siempre te va a tomar la harina aproximadamente entre 55 y 60% de líquido. El huevo pesa 55 gramos. Ahí tenés tu 55% por cada 100 gramos de harina. La recontra compliqué, ¿no? No, no, no. Perfecta. Pero escúchame, ¿le puso sal? No lo vi. Le puso un poquito. Ah, le puso bien. Hay una pica. Importante, una poquita de sal. Él le dice, no, sal al agua solamente. Hola, Marcucci. Gracias, Marcos. ¿Bien? Todo en orden. Me llegás a decir 8 vos cuando le pregunto por los 5 y... No, no, no. Estamos en el horno. Acá ya empiezo a meter mano más profundamente. ¿Y la tinta cuando la mete? No, no, la tinta, la tinta no. Lo estamos haciendo negra. No estamos haciendo de tinta de calamar. Ajá. Estamos haciendo una impresión. Yo tomo esto así y ya me voy a ir a amasar. Porque quiero que quede bien. Veo con mucho agrado que se quedó con la maquinola que trajo ayer, ¿eh? Sí. Muy bien. Consiguió lo que quería. Sí, la trajeron para mostrar, el señor le puso la cadena y quedó acá como corresponde. Quedó acá. No, es que la verdad que es un maquinón y nos lo han prestado por lo menos para poder hacer esta parte. Por lo menos por los próximos 4 años está en calidad de préstamo. Gracias. Llevamos 4 años porque seguramente hay gente que nos ve que no sabe que hace 4 años que arrancó todo esto. Sí, señor. Arrancó como un sueño allá por el Tigre. Estábamos atados con alambre, te comento. Sí, sí, estábamos atados con alambre. Algunos con alambre de púa como yo. No te tirábamos una sonrisa ni por casualidad. No, no estaban como si... Por suerte cambiaste, Juan. Gracias, Juanito. Gracias, señor. Y acá estamos. 4 años después, seguimos cocinando juntos para todos ustedes. La verdad que es un sí, señor. Somos una gran familia. Somos una gran familia. Somos una gran familia, exactamente. Es que es así. Es posta, te lo decimos. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Te lo muestro sintéticamente, vos lo vas a repetir en tu casa durante unos 10 minutos. Sí, claro, estoy amasando. ¿Pero cómo? Con la mano izquierda, esta es mi forma, vos vas a encontrar la tuya. Pero yo te tiro una. Pero transmítela. Si como hace 15 años que a la vez se me tiró una, bueno, después uno va a encontrar sus... La verdad, Juan, esa es muy buena. Y vos que estás ahí, recomendable esta maniobra para el amasado. Muéstrela en primer plano, por favor. Después voy a dar algo de la maniobra, pero después, un ratito. Agarro con la mano izquierda, giro, deditos, voy hacia el centro. Yo quiero que esta masa se meta acá en el centro. ¿Para qué? Para amalgamar todo de forma pareja. Giro, vuelvo, aplasto. Giro, vuelvo, aplasto. Giro, vuelvo, aplasto. Estoy haciendo trabajo, ejercicio con la masa. Se está amalgamando toda esta masa. Está quedando bien lisita. Se está desarrollando bien también el gluten. Que bien se desarrolla con el amasado, el gluten de la harina. Te va a quedar bien, bien liza después de un rato. ¿Por qué giro? Justamente porque quiero que quede bien parejo. Hay otras técnicas, hay otros movimientos. Lo habrás visto al grande de Donato hacer esto. Como aprendimos, ¿no, Juan? Hemos trabajado con él. Hemos producido programas de cocina de Donato. Y él suele hacer esto. Y va estirando, y va estirando, y va estirando, y va estirando. Y cuando llega a la punta, cierras el centro. Cierras el centro y sigue. Son formas. Son maneras. A mí me gusta esta. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo haces, chico? Sí, Juan. ¿Se enteraron lo del armador de recetas, ustedes? Y ustedes que están ahí, ¿se enteraron? Es buenísimo. Usted entra en el diario gastronómico, en www.cocinosargentino.com, que es nuestra, más que página web, es nuestra vida que está ahí. Y aparte, exactamente, tiene una sección. Un lugar ahí que se llama armador de recetas. Y hasta cuatro ingredientes usted puede volcar en ese rengloncito, escribir, que yo, acelga, ricota, esto, el otro. Y la máquina, de una manera maravillosa, increíble, incomprensible para una gente que pinta, como yo, cincuenta y pico de años, es que le dice lo que puede hacer con esos cuatro ingredientes. Es increíble. Utilícelo, altamente recomendable, el armador de recetas. Se me gustó esa, ¿eh? Es muy práctico. Lo que me pasé a utilizar, ¿viste? Que ya estaba medio escaso de recetas de golpe. Claro, vos ponés el ingrediente y te tiraste en su disparador. Un armador como Maradona, por ejemplo, como Messi. Un 10, esto un 10. Un 10. Eh, cuando hablamos tú, me voy para otro lado. Messi, Maradona, qué jugador, por Dios, cómo se disfruta. Viene cómo quedó eso, en lisito ahí. Fijate que se está poniendo súper lisa. A esto cuánto le daría yo? Dos, tres minutos más. Está bien lisita, la tapás bien, para que obviamente no se seque, y tiene que descansar para poder ser estirada. Si quieren, usted dígame cada vez. Sí, sí, hágala descansar. La dejamos descansar y estiramos después, ¿le parece?